Muy buenas tardes amigos y amigas, de esta manera damos inicio a este inicio de semana en su noticiero Telecaribe. En esta edición les acompaña Dani Mungrio y a continuación les presentamos los titulares de las principales noticias que les estaremos presentando el día de hoy. Estos son los titulares en Telecaribe al día, el noticiero de la gente. Iglesia Católica condena a quienes malinterpretan la conmemoración de la Semana Santa. Difícil situación en barrios de Bluefields para obtener un balde de agua para consumo humano. Desorden en el trabajo de excavaciones e instalaciones de tuberías causa estancamiento en el tráfico vial. Centran el turismo en el puerto El Bluff para beneficio de esa comunidad. Señalan la falta de medidas sanitarias en puestos informales de carne en las calles de Bluefields. Policía Nacional gira recomendaciones a los conductores durante esta Semana Santa. Estos fueron los titulares en Telecaribe al día, el noticiero de la gente. Estos fueron los titulares en Telecaribe al día, el noticiero de la gente.